Cuando se eligió la Cámara de Cuentas o de Cuentos, nosotros dijimos que el tiempo dirá, el tiempo será el mejor testigo para determinar si tal como se dijo aquí en este hemiciclo cuando se estaba escogiendo, que se iba a escoger una Cámara de Cuentas, no de cuentos, y la respuesta de nosotros fue, el tiempo será el verdadero testigo. Hoy nosotros queremos emplazar al presidente del Senado, al presidente del Senado, a que le diga a este hemiciclo y al pueblo lo que se está diciendo en las cuatro esquinas del país, que tres miembros de la Cámara de Cuentas vinieron y se reunieron con el presidente del Senado y le mostraron delitos graves, tan graves como una carta que acusa de acoso sexual. Y las recomendaciones que se dieron fue que se hagan reuniones familiares. Nosotros necesitamos que el presidente del Senado le explique al país si eso es cierto, porque lo que se está tratando no es de un asunto, es una visita oficial de tres miembros de la Cámara de Cuentas que vienen aquí buscando el apoyo al órgano, a la institución del Estado que corresponde hacerlo. Pero además se dice que le dijeron que si se hace un juicio político se van a distribuir todos. Eso es inaceptable. Y debe darse una explicación si eso fue cierto y en qué condiciones se dio esa reunión. El pueblo merece saber si eso es así, porque hace tiempo que se está rumorando que en la Cámara de Cuentas están pasando cosas insólitas, pero ya eso ha pasado a otro nivel, porque si tres miembros de la Cámara de Cuentas se reunieron con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, deben dar una explicación al país. Y nosotros estamos exigiendo esa explicación en estos precisos momentos.